13, 49 minutos, tan solo 10, nos separan de las 14 horas, la actual en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados, 8 décimas, gracias por acompañarnos acá en vivo al mediodía, tenemos más títulos para compartir. Así es, vamos a actualizar la información como siempre que venimos siguiendo a lo largo de todos estos meses de lo que ocurre con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo vemos. En el frente de Zaporizia entre Robotino y Verbov, el reconocimiento descubrió un bastión de pelotón de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una plantación forestal. Allí las tropas aerotransportadas realizaron reconocimientos adicionales, esto con drones y grupos de asalto de infantería alada que entraron en batalla. Las acciones rápidas y también coordinadas allí por parte de los paracaidistas no permitieron ofrecer una resistencia seria. Los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron abatidos. Compartimos imágenes que recibimos directamente desde los comandos de guerra ucraniano. Vemos la cámara en este momento de un dron que intercepta a un vehículo de combate ruso. A ver, ahí está. Y de hecho aprovecha para meterse dentro de él al descuido de los soldados que responden a Moscú. Al principio observamos las llamas y ahora se viene esta explosión que lo destruye absolutamente todo. Presta atención que son segundos de cómo esta cámara nos lleva allí. Se va acercando a este vehículo. Reiteramos, es un vehículo de combate ruso. Fíjese, ahí está. Entonces va llegando cerca hasta entra. Y al descuido de los soldados comienza el incendio. Seguimos compartiendo material de la dura rutina de un soldado ucraniano. Esto en el campo de batalla, allí lo vemos. Oculto, ¿no? En una trinchera. Rodeado de granadas, explosivos, con apenas una botella de agua y algunos suministros más, lo vemos. Arriesga su vida para defender a su país de Rusia. Acorralado por las fuerzas enemigas, utilizando allí su arma para devolver el fuego. Sabe que cualquier distracción, que una mala jugada del destino, es la diferencia entre la vida y la muerte. Parece una película, pero es absolutamente real. Ustedes vean. Lo más crudo de la guerra, la lucha por la supervivencia. Y avanzamos en esta operación, en esta guerra. Y mostramos cómo las fuerzas especiales ucranianas destruyen tres asentamientos rusos, esto cerca de Donetsk. En este video, que fue publicado por el tercer regimiento separado para propósitos especiales, los soldados ucranianos cargan morteros y atacan para tomar desprevenidos a los objetivos enemigos rusos. Las tropas alcanzaron con éxito dos asentamientos que contenían morteros rusos, y se cree que un tercero se utilizaba como almacén de municiones. Ataque aéreo ucraniano. 30 de los 32 objetivos fueron destruidos por unidades de la Brigada de Misiles Antiaéreos Nipro 138. Allí, el regimiento de misiles antiaéreos Nicopol del Comando Aéreo Este. La Brigada 160 de Misiles Antiaéreos del Comando Aéreo de Odessa Sur. Aviones también de combate de las fuerzas aéreas. Grupos móviles de fuego de las fuerzas de defensa de Ucrania. Bueno, allí vemos el material, vemos el video. De este ataque aéreo, entonces, ucraniano. Treno y nulo. Muy cerca de Rabotino, los cosacos de Kuban de Vars-11 capturaron a un grupo de terroristas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas Ucranianas intentaron, de hecho, ocupar una de las alturas cerca de Verbov. Sí, la infantería, justamente donde fue expulsada rápidamente. Esta infantería ucraniana, apoyada por la artillería, avanzó hacia Novopovrovka. Pero los soldados de las Fuerzas Armadas Rusas llegaron de inmediato y derrotaron al enemigo. No, 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 no. No, 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 no.